¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal y bueno pues tal y como diluciábamos ayer Bitcoin ha hecho pues lo que pensábamos que iba a hacer, ni más ni menos. Bien, bien, pero estamos solamente en el primer objetivo, es decir, dijimos que si cumplía esa casi figura, que no la ha hecho realmente, esto podía ser un hombro, esto podía ser una cabeza y aquí debería haber un hombro un poquito más pronunciado, pero bueno, al final lo ha hecho y ha roto la línea de tendencia descendente que teníamos, ha llegado al máximo anterior, previo a este, lo teníamos aquí, ¿vale? Primer techito y bueno pues está haciendo un pullback a la línea de tendencia, veremos a ver si realmente hace pullback y se va a lo que decíamos que podía ser el objetivo número 2, que era esta línea de tendencia que viene desde de enero, desde por ahí, diciembre, uy, diciembre, madre mía, qué larga es esta línea, bien, así que bueno, pues vamos a ver, vamos a ver que si realmente hay fuerza aquí o es una falsa salida y nos vamos a volver a ir, de todas formas, como dije, pienso que si llegamos aquí volveremos a ir hacia atrás, porque hoy, a ver, para buscar un nudo máximo, hoy deberíamos haber cerrado por encima de 58.000, a mi parecer, no ha habido de momento interés suficiente en ello, eso no quiere decir que en cualquier momento no vuelva a salir, porque el tirachinas se está recargando, es decir, está otra vez parada tirando, 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 hasta que suelte y ¡pum! otro latigazo, que puede coincidir tal de donde estamos, EMA20 o línea de tendencia anterior y ¡bum! puede ser que el mercado diga no, 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 quietos, parados, lo que pasa es que bueno, como hemos tenido buenas noticias, el barquito parece ser que se ha desatascado, eso hace que los mercados se muevan y todo vaya en correlación. Bien, preguntabais en el canal que cuál es el mejor wallet, el mejor monedero para mantener las criptos, nuestros bitcoins y demás, el mejor monedero es este, como digo yo, el bolsillo de uno. Bueno, dicho esto, a ver, todo lo que no tengáis vuestros las claves privadas, es decir, todo lo que no sea un ledger o un monedero nativo instalado por software, o un paper wallet, un monedero de papel, pues oye, ¿qué queréis que os diga? lo que tenga el exchange no lo tienes tú, por mucho que tengas claves, mañana las pierdes, mañana te los roban, mañana el exchange vuela, mañana lo roban, mañana te entrará un hacker, pueden pasar mil cosas, entonces, a ver, evidentemente lo que tienes en trading, bueno, pues tiene que estar en el exchange, porque los descentralizados todavía no han demostrado gran valía, a mi modo de ver, habrá gente que les encante, yo prefiero un exchange grande en el que tenga, por lo menos, como Binance, que tenéis por ahí el link de referido, pues oye, que en un momento dado, responde, y cuando ha habido algún problema en Binance, ha respondido, hay otros que no, pero Binance sí, entonces, bueno, Kraken, Kraken funciona muy bien, que sepáis que es el primer exchange con licencia bancaria en Estados Unidos, con lo cual, pues oye, de lo malo malo, ahí está, si no lo queremos o no sabemos tenerlo nosotros, hay un montón de muy buenos manuales y de muy buenos vídeos por ahí, sobre un montón de wallets, yo personalmente, ya os digo, es que más allá de Binance, de un Kraken, no sé, no... un Ledger, una solución de hardware, funcionan de maravilla, hay que tenerlos actualizados y esas cosas, ¿no? Pero, más allá de eso, no... o sea, las aplicaciones de móvil, ni de coña, o sea, ni de coña, o sea, ni se os ocurra. Es mi recomendación, ¿eh? Como humilde ingeniero de telecomunicaciones, o sea, las aplicaciones de móvil, ni se os ocurra el tener los bitcoins. Más allá de que si, bueno, pues si entras a la aplicación, a lo mejor, de Binance, que yo nunca recomiendo entrar desde el móvil, porque te puede fallar, te falla la cobertura, te fallan mil cosas... Entonces, para mí, más allá de un Ledger, de un paper wallet, o de un wallet nativo que tengas instalado en tu PC, Binance, Kraken, y poco más. Cualquier exchange de primer orden. Nada más. O sea, pero, ya os digo, no para guardarlas. Guardarlas en un paper wallet, por ejemplo, que es gratis. Hay mucha información. Es muy fácil hacerlo. Tardas dos minutos, tienes tu dirección, tienes tus claves privadas, tienes absolutamente todo, hasta el código QR, para enviar y recibir, y ya está. Poco más os puedo decir en cuanto a los wallets, porque el tema de la seguridad, de verdad, he visto gente, por desgracia, perder dinero en exchange, perder dinero en wallets, perder dinero en todos los lados, meter la pata y enviar un bitcoin a la dirección de Ethereum, cuando, porque ahora, ahora, por lo menos, por lo menos, en Binance, si vas a hacer eso, te avisa, en Kraken te avisa, y te dice, oye, que esté la dirección, no, no está muy bien. No, esto no es de Ethereum, esto es más bien de bitcoin. Pero antes no te avisaban. Hacías la transacción y adiós. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Claro, la economía descentralizada, el mundo cripto, está muy bien, pero tenéis que tener en cuenta que a partir de ahora, cada uno es su propio banco. Cada uno tiene su dinero y es responsable de sus claves y de quién toca y quién no toca ese dinero. Cualquier descuido, cualquier descuido, y os digo, los hackers están todo el día al acecho a ver a quién pueden pillar, os cuesta la cartera. Entonces, una muy buena forma de guardarlos es dividirlos. Pues mira, si no hay mucho control, no tenéis mucho control sobre un wallet o no queréis compraros un Ledger o no tal, pues tener una parte en Binance, otra parte la podéis tener en Kraken, otra parte la podéis tener en Bittrex. No sé, mirad a ver cuáles son los más seguros y a partir de ahí, pues actuar, actuar en consecuencia. Y por qué cosa más, os puedo decir, es decir, la seguridad es una cuestión de cada uno, es una cuestión de responsabilidad y cada uno es responsable de sus actores y sus movimientos. Yo solamente puedo decir lo que yo no haría y es tenerlo en el móvil, eso es seguro. Guardar las claves en el móvil. No, no, es que yo tengo iPhone. Bueno, iPhone es... iPhone es lo mismo. Para un hacker, os funde igual. Se va a complicar un poco más, pero encima, como es un reto, pues le mola más. Y muchas veces da igual que seas un iPhone, porque te hacen un phishing, no te has enterado y te entran. Vale, entonces, bueno. Pues nada, con respecto a Bitcoin ya sabemos lo que hay, lo que dijimos ayer. Subida, rotura, estamos en el primer objetivo, vamos a ver si tiene fuerza y nos vamos a esta línea de tendencia, no sé en qué punto. Vale, lo cual podría provocar un nuevo ATH, all time high. Ya veremos si escapado, si no escapado, si simplemente viene aquí y se nos vuelve a ir para abajo. En principio, zonas de compras, ya las tenemos claras. Aquí tenemos una nueva zona de compra, vale, en torno a 56.500 aproximadamente. Luego, pues se que nos resulta que se nos quede en 56.700 y la hemos liado. Pero bueno, es una posible zona de compra, la que casi casi ha pasado. Y vamos a ver, vamos a ver qué tal se comporta. De momento, ha recargado pilas. En cualquier momento puede salir disparado, porque en toda esta subida que hemos tenido aquí, en toda esta subida, no hemos pasado de la zona verde. Ahora hemos pasado un poquitito, pero como se dispare en la siguiente, puede ser que se vaya a la zona amarilla. Y eso supondría un nuevo máximo. En cuanto a Ethereum barra Bitcoin, pues bueno, comportándose bastante bien. Fijaros en el latigazo que ha metido. Ahora, pues bueno, tiene que reposar un poco, es normal. Es normal. Ha salido como alma que lleva el diablo. Y bueno, pues todavía tiene carrera. Parte número uno, romperla y a ver si llegamos a esta zona. Pero bueno, primero tiene que pasar por la zona de 0.35, por este máximo. Que aquí hay una resistencia, ha sido un soporte. Aquí ha sido resistencia, pues vamos a ver qué tal se comporta y si es capaz de llegar ahí. De momento todavía le queda un poco de trabajo. Pero bueno, una vez que rompamos eso, aquí va a haber unas altcoins que van a salir disparadas. ¿Vale? Sobre todo las Big Caps y las Medium Caps. Las que tengan medio buen cap de mercado son las primeras que van a salir. Ya sabéis que las Small son las últimas. Eso funciona así el ciclo siempre. ¿Vale? Bitcoin, Big Caps, Medium Caps, Small Caps. Así es como trabajan. Eso no quiere decir que no haya otras que puedan estar pegando latigazos y de repente pimba. Suben y patapum, la lían. Entonces poca cosa más. El futuro es comportándose bien, igual. Es que el mercado va todo de la mano. Y como hoy han sido todo, pues noticias bastante decentes. Al menos, por lo menos con lo del barco. Ya todas esas grandes pérdidas de miles de millones han desaparecido. Pero reflotando un bicho que nos ha dejado ahí medio atascados. Pues eso dará que pensar en cuanto a la gestión de los canales. Y las posibilidades de nuevas rutas. Que bueno, esas posibilidades ya sabemos que están abiertas por el mar del norte. Esperando a ver si terminamos de joder el planeta. Lo descongelamos del todo. Y así Rusia, China, Alemania. Pues bueno, se aprovechan. Y claro, los países nórdicos que son todos como muy verdes. Pero para ellos, para los demás, ¿no? Terminan de joder el polo norte. Y pueden pasar los barcos por ahí arriba. En una ruta muchísimo más corta. Hasta Ásterdam. Y a partir de ahí repartir. O sea, no me extrañaría que hiciesen un canal de Suez. En la zona de Finlandia. Ahí, en el rabito de los países nórdicos. Para cortar más. Y no tener que pasar por ahí por el mar del norte. Pero bueno, ya veremos a ver cómo se desarrolla. Esa parte económica. Quizás nosotros no la llegamos a ver. Eso espero. Porque sería un auténtico desastre. Pero fíjate en lo que le dejamos a nuestros hijos. A nuestros nietos. No podemos cambiar el mundo. Así que como lo podemos cambiarlo. Vamos a hacer como los bancos. No han podido cambiar Bitcoin. Nosotros... ¡Tacata! Nos unimos a caballo. Que creemos que va a ser caballo ganador. Eso esperamos. La vela de diario. Pues es fantástica. Después del velón. Que hizo. Hasta el sábado y domingo. Pues bueno. Más tranquilitos. Y otra vez. Ha vuelto al ataque. Muy bien. Muy bien. Nos queda todavía gas. ¿Veis cómo yo pinto? Para los que no tenéis este. Las líneas descendentes en el RSI. De 21 días. O 21 ciclos. Perdón. Pues bueno. Tenemos gas. Para ir todavía más arriba. Entonces. Que nadie menosprecie un buen indicador. Porque... A ver. No deja de ser un indicador. Nada más. Pero oye. Que funcionan. Y de momento. Así. Los Pajos Bueno Claes. Hay que saber leerlos. También. En fin. Lo dicho. Poco más hay que decir. ¿Vale? Lo que ya habíamos analizado anteriormente. Estamos en ese camino. Y... Tener cuidado. Mucha suerte a los premiados. Y mucha... No sé. Que siga la cosa así. Que podamos aguantar un año entero. O dos. O tres. O que esto sea. Como dicen. Por ahí. Que sea un súper mega movimiento. En el cual prácticamente no va a haber corrección importante. Y bueno. Si estas correcciones. Que la gente se acojona tanto. Que son súper lights. La verdad. Son súper light. De momento no ha habido nada importante. Claro. Es que no habéis pasado años anteriores. Muchos. Entonces claro. Esto no es nada. No es nada. Bien. Poco más. No me voy a enrollar más. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!